Este es el remix Fraco el gorila Amor No quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si que estoy enamorado No quiero saber Que tiene el que me traiga yo Que nos venga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar A tu vida y que me entiendas Pienso que el tiempo y el destino fueron crueles conmigo Que lo que hice no fue suficiente para estar contigo Que estar solo me mata Que los celos me delatan Que las manos se me atan Y al vida donde me obligo Siento que te amo y no niego que en mi mente te llamo Y que me bebo en las noches las lágrimas que derramo Que del amor al odio solo hay un pequeño trago Por lo lindo que pensamos y mira como terminamos El amor no es una ciencia y no tuviste paciencia En la distancia hay más distancia si entre dos hay diferencia Dijiste que está el fin y ahora abrías por tu ausencia La mente no mantenga el alma dicta la conciencia Consciente estoy de que estás con él Mientras tanto yo sigo aquí Esperándote Consciente estoy de que estás con él Mientras tanto yo sigo aquí Esperándote Escuchame Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida A tu vida y a tu corazón Déjame ser fuerte de lo que sientes Que yo quiero solo dar Mi amor Tú lo sabes Mi amor Qué puedo hacer Mas curiosamente y él te dirí con él Te vi feliz Te vi feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala juzgada otra vez Esas son las cosas que puedes hacer Me toco a perder A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame dar Déjame dar A tu vida y a tu corazón La Máquina La Máquina La Máquina W.W. Récord Panamá Music Macano Y yo Franco El Doril Oye corazón Tu sabes quien yo soy Y lo que siento